Hola que tal mi nombre es Gabriela Fierro y en este vídeo haré el unboxing del televisor 4k de hyundai que tiene unas specs increíbles el precio está súper sorprendente que ya te iré contando a lo largo del vídeo pero este solo es el unboxing así que ya vamos a comenzar a ver el contenido de la caja primero lo primero esta es la caja de la tele es 4k tiene un control remoto inteligente tiene asistente de google y obviamente viene con google tv y tranquilos porque para mayor seguridad pedí un mueble así que ya el televisor no estará en el piso ya más o menos vemos el diseño los bordes son súper delgados pero obviamente cuando encienda la tele se va a ver mejor y las patitas a mí me preocupaba que no entrar en el espacio pero tenemos techo así que todo bien ya ok me callo y vamos a revisar el contenido de la caja bueno bajé la caja otra vez para enseñarles estas son las patitas vienen dos va una cada costado tienen estas como gomitas anti deslizantes porque obviamente ya sea si los pone sobre una superficie en este caso yo sobre el mueble pues son anti deslizantes y en la parte de aquí vemos estos estas entraditas que van a ir directamente a la tele así que son dos acá va un tornillo que supongo que viene aquí pero no está a simple vista así que acá está una pata es de metal y la otra pata está al otro lado las dos son exactamente iguales aquí ya están las dos patas y seguro vas a decir pero gabriela cuál va a cuál lado tranquilo que aquí tiene una l de izquierda y una r de derecha entonces son left and right las pones así y ya está bueno ya una vez que retire las patitas y el tecnopor que agarra el televisor la pantalla está hacia este lado y aquí está la parte posterior donde están no los puertos y todo lo demás entonces ahorita voy a sacar la tele para seguir revisando el contenido de la caja a conoces chismoso estoy sacando todo lo de la caja y acabo de encontrar esta especie como de maya voy a abrir la toma es como una especie de maya que protege la pantalla de la tele está súper chévere porque va adelante y eso evita que por x motivos de chanque y hasta esta mallita de tecnopor lo siguiente que encuentras en la caja es la póliza de garantía del televisor el manual del usuario el cable de alimentación que tiene esta puntita y aquí tiene es plana tiene esto de aquí para protegerlo ya esto el cable importantísimo y yo tengo dos controles no sé si lo normal es que venga con dos controles pero bueno a mí me vinieron dos este es muchísimo más largo este es más chiquito pero tienen botones de acceso directos el asistente diferente diseño pero están estos dos controles remotos y obviamente los pernos para colocar las dos patas en los costados además del televisor que ahorita les voy a enseñar cuando pongan las patas porque ya lo quiero poner en la mesa antes de enseñarles el diseño pero este es el unboxing así que además del televisor que es lo principal tenemos en mi caso dos controles remoto los pernos para colocar las dos patas el cable de alimentación la póliza de garantía y el manual de usuario todavía no les voy a enseñar el diseño como tal pero se acuerdan del diseño de las patitas bueno aquí va el perno va uno de los de los pernos y esos dos orificios se tienen que enganchar con los con las patitas bueno ya puse una pata pero les quiero enseñar cómo colocar la otra el perno tiene este diseño y no lo vas a sacar lo vas a colocar así tal cual aunque tenga estos estos de aquí todo lo vas a dejar exactamente igual y esta es la entrada de las patitas lo que tienes que hacer es enganchar y una vez que ya enganches colocas el perno que entre bien y nada más te queda ajustar tiene es estrella entonces necesitas un desarmador estrella ajustas 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 y ya está bueno me sobraron dos pernos ya lo puse sobre la mesa y en el lado derecho del televisor es donde vas a conectar el cable de alimentación tienes que ver que entre esto pues tiene que ir conectado a la corriente normal eso no es en el lado derecho solamente hay esta entrada en el lado izquierdo es donde están todos los puertos tienes dos entradas usb 2.0 tienes una entrada ya 3.5 milímetros para audífonos lo estoy haciendo de arriba para abajo tienes el amarillo blanco y rojo para los equipos de vídeos o sea una cámara no sé ya no se usan los los divididos blu-ray pero en caso tienes tres entradas hdmi 1 2 y 3 y en la parte de abajo tienes la entrada lan para que conectes un cable ethernet para que tengas mayor estabilización y me estaba olvidando de este aquí que es el de la antena mi cable de la antena aérea está un poco lejos así que voy a tener que hacer maravillas para enseñarles lo del tema de la sincronización pero eso es todo google home acá está es el símbolo de la casita comenzar todo eso lo tengo que hacer desde mi teléfono ahí te está indicando los pasos en mi teléfono voy a hacer clic a crear casa puedes ponerle cualquier nombre voy a poner mi casita y una vez que le puse mi casita voy a hacerle clic a siguiente esto es digamos la manera fácil entre comillas o de lo contrario puedes configurar el televisor más tarde una vez que ya conseguí los permisos me dice se encontró dispositivo google tv leo clic a sí y necesito el permiso para acceder a la cámara y escanear el código qr que me aparece en la pantalla entonces ya listo voy a enfocar hayas escaneo en qué momento y ahora solamente tiene que establecer la conexión que ya está vamos a ver si funcionó a la primera y ya está conectado y aquí yo te recomiendo que con lo que es donde sea que esté en este caso está en la sala de estar ya x siguiente la red wifi a la que tiene que estar conectada ya sea que sea tu modem principal o un repetidor en mi caso es el repetidor y tienes que colocar la contraseña wifi no sé si ven la cola de la gata ahí atrás chetos tienes que seguir todas las indicaciones de la aplicación así que digamos que la tele está de adorno por el momento hasta que termines de configurar aquí aquí tienes que elegir las suscripciones que tienes en mi caso estas tres siguiente google fotos terminamos con la aplicación así que ahora sí vamos a la tele bueno entonces dónde estamos a ver vamos a ver si sale perú si no si si sale perú clic en qué departamento estamos lima lima ya callar esa es la configuración de si es que tienes cable o la antena los dos a la vez la antena el cable o saltar en mi caso no tengo conectado el cable de la antena así que pues ya está y eso todo esto ya está empezar ahora aproximadamente 10 horas después pues si les digo que me di el tiempo les mentiría pero más o menos fueron como unos entre 5 y 10 minutos así que si se tardó yo sé que este es el unboxing pero igual quiero contarles algunas características el panel es led con resolución 4k y tiene google tv así que puedes descargar aplicaciones desde play store pero ojo la cantidad de apps no es la misma que está en play store para smartphones la memoria interna es de 16 gigabytes que puedes expandir con un usb hasta en 64 gigabytes y aquí si puedes descargar más aplicaciones lo que sí no es expandible es la memoria ram que sólo es de dos gigabytes que puede ser normal para un televisor pero ten en cuenta que si bien puedes descargar juegos puede que estos dos gigabytes no sean suficientes para que el desempeño sea el más fluido si conectas una cámara web a la tele puedes hacer google me eso lo vamos a ver en la review pero quiero enseñarles nada más que si se pueden descargar aplicaciones vamos a hacer una prueba chiqui del asistente de voz ya nada más abre disney plus y después abro disney más obviamente no tengo la cuenta vinculada así que solamente quiero que lo abra pero lo que hice fue presionar el botón del asistente de voz soltar hablar y listo así que espero que les haya gustado el vídeo si tienen alguna duda puede dejarlo en la cajita de comentarios la verdad es que la tele está muy buena el precio es entre 1100 soles que ha sido lo más 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 bajo que encontré y lo más caro o en el precio normal es de 1500 soles así que no está nada mal se ve súper grande me da cosa pero ya si tienen alguna duda en la cajita de comentarios nos vemos en un próximo vídeo bye bye